Recibiendo la presencia del ídolo de José Luis Félix Chilabert, aquí en esta cabina número 12 en el estadio José Amalfitani. Y te pregunto, Chila, partido caliente, digo, ¿está lindo para meterse a jugarlo? Sí, realmente uno tiene una envidia muy sana para poder estar ahí adentro. Lo importante es que el equipo está jugando bien, tenemos que tener un poco más de tranquilidad a la hora de que nos robamos el balón a la mitad de la cancha. Y en el pase final tenemos que estar muy serios, sobrios y para definir, porque el equipo argentino junior también va, ataca, entonces deja espacio si Félix puede aprovechar y bueno, soñamos clasificar, ¿por qué no? Sí, Chila con un arbitraje como el de Herrera hoy. Es complicado, es difícil, comete errores muy infantiles y realmente en la etapa que uno ha jugado, los árbitros no cometen tantos errores como el de hoy en día. Aparte, falta simple que está enfrente de él, no puede dejar pasar porque en definitiva está generando un clima complicado porque cada vez se está entrando mucho más fuerte. Me acuerdo el día que te encontraste con los hinchas acá en el estadio, que en el entretiempo le hablaste a la gente y le dijiste, vamos a apoyar que lo vamos a dar vuelta para estudiantes. Y Vélez lo pudo dar vuelta, estuvo a punto de ganarlo, pero digo, esa confianza que sentiste ese día, después se fue demostrando partido a partido. Muy importante, o sea, la motivación, en ese momento complicado, difícil, un 2-0 de estudiante, pero bueno. Vélez lo remontó y hoy soñamos porque tiene 45 minutos y no tengo duda de que con la ayuda de todo este equipo puede llegar muy lejos. Mira, siempre estuviste bien vos con Vélez, felices, tu casa es la casa blanca. ¿Cómo estás hoy? No sé si necesitas nivel político con Vélez, pero digo, ¿cómo estás viendo la existencia? ¿Cómo te estás sintiendo hoy aquí en tu casa? Bien, tranquilo, cómodo, como siempre, una relación con Rapizarda, con toda su gente y bueno, apoyando siempre del lugar que uno esté, estando acá en Buenos Aires o estando en mi país o en otro país, siempre uno sigue a Vélez. Realmente no me voy a cansar de repetir, hacer lo mejor el sueño de mi vida y en mi casa. ¿Y en el futuro a Vélez con tanta juventud, jugando cada vez mejor? Sí, claro, que los de juventud, aparte, han asimilado rápidamente poder entender el sistema que quiere implementar Vélez, eso es muy bueno. A nosotros la etapa de Vélez nos costó seis meses, después de lo que también salimos campeones tranquilamente, pero los chicos calparon rápido y ojalá que puedan seguir sosteniendo este sistema que le va a dar muy buenos frutos a Vélez. José, digo, cuando salió Alan Aguirre, en su momento, cuando empezó a jugar, fuiste uno de los pocos que creyó en él, digo, que le destacaba, sí, cómo jugaba con los pies y hoy, desde que tomó la particularidad, vienen manteniendo a dar con cero, digo, está bueno eso para un arquero también, después de no haber jugado mucho tiempo, que vuelve a tener confianza. Es importante la confianza del técnico, él lo ve en el día a día, a ver, no hay un arquero que son superiores del fútbol argentino hoy en día. O sea, es un gran arquero y está jugando a un gran nivel. Muy bien, bueno, José Luis, digo, a uno nos gusta estar acá, digo, que estés acá, que estés disfrutando de lo que te da a Vélez y lo que le diste vos a Vélez, digo, está el hincha escuchando del otro lado en este momento, ¿qué se le dice al hincha de Vélez hoy? Que hay que apoyar siempre, hay que seguir, tenemos un gran equipo, ojalá que la administración de Rapizarda le podamos contratar a dos, tres jugadores para potenciar mucho más y Vélez siempre tiene que estar peleando los primeros lugares y salir campeón. ¿Harías el esfuerzo por Mauro? Claro, sí, no había que dudar, es un jugador fuera de serie que Vélez no se puede dar la lucha de perderlo. ¿Cómo hubiese tratado un chiladero a un Mauro Zárate? Cuando agarra la pelota ahí por ahí, no era un compañero, digo, pero también lo hubiese hecho ganar muchísimos partidos. Sí, lo que ocurre es que son figuras excluyentes dentro de un equipo y cuando agarra la pelota más cerca del área ya es sinónimo de vuelo, o sea, siempre hay que buscarlo a él. Por ejemplo, la última jugada que él retira por el sector derecho, Mauro le está pidiendo el balón, que lo tire a él porque estaba mano a mano con el central. Ahí hay que tirarlo un balón templado, que lo controle con el pecho y lo encargue mano a mano al central. Eso lo podías hacer vos, como allá en Japón. Hay que enseñarlo a los chicos, hay que enseñarlo. Muy bien, José Luis, bueno, para nosotros es un placer enorme, para todos que estés acá en el Amalfitani también, bueno, ojalá que sigas estando acá y que estés mucho más involucrado con Vélez. Te agradezco mucho y bueno, vamos a apoyar siempre, de lugar que estemos, porque Vélez no necesita, y sin lugar a dudas que tenemos que ganar este par partido. Muy bien, Sila, muchísimos vamos. Muchas gracias. Ahí está, José Luis, Sila Verde y San Ídolo. Vélez Sano, acá que saluda, aprovecha y saluda a la platea, acá en el Amalfitani. Bueno, muy bien.